Tienes un pelo ¡Hoy! Gracias, por favor Qué viaje corto se hizo, ¿eh? Sí Cortito, cortito el viaje, ¿eh? Sí, cortito, sí Vamos a seguir por donde bajamos Este es nuestro Air France, qué bien, ¿eh? , qué bien No, no, no... No, no, yo Qué bueno Tienes de 10, 90 Se uno Muy bien Tal vez Querbox ¿ Кстати? si estaríamos en el centro yo estaría tocando bocina ¿viste esa gente? la que me encanta hacer es cuando estamos en un semáforo en rojo y un tipo toca bocina y yo agarro lo miro y le digo dale dale toquemos toquemos en el tiempo de agarrar una vergüenza a Dianchi nosotros tendremos que ir adelante porque somos 38 pero bueno todo no se puede bueno si se puede todo hay que proponerse es un déjà vu eh allá estábamos hay gente con coronita hay gente con coronita está en campantera francesa ah viene bien pesado no se puede?? hay gente con brazo ¡sabes! si no lo hacemos aquí lo mismo estábamos el Número 2 que lindo día ¿no? para volar bueno, nunca sé qué pata que sea espera que firme a la gente labora mira el chico mira, de ahí te mostró las marcas de los aviones este es un Boeing 777 este nuestro es un Airbus A330-200 un orgullo de la flota argentina hola no se acordaban de los videos de Lenny pero era un granja de nunca más no se veía la puerta y somos los dos de Skyteam Skyteam hola si, nada si, mucho si, mucho si, mucho mirá para traspas una banda si, mucho muy bien hola no se veían no se veían si, mucho que se veía la parte qué es la forma me daía la parte que le da la parte me daía la parte me daía la parte me daía la parte toda la parte lo sé que se veía la parte Hola, ¿cómo estás? 38. La última cabina. Gracias. Pero por aquel pasillo, a la... Por el otro lado a la derecha, la otra cabina. Por aquel pasillo, a la derecha. Por este pasillo, en esa cabina. ¿Cómo se llama? ¿A Nueva Sena? ¿En serio? Sí, ¿cómo olvidar esa voz? No, 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 no. Ah, en primera y con un teléfono parecido al mío. No estoy... Espera, se está tranquilo. Bueno, gracias. Permiso. корабla. ¿Trío? No seник , No puedo colocar la Marcha. Espe touching. ¿Voc instigamosápito? Vean paz萬싯ura. No, 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 no no... O que no, no, ... La S capa que está allá ¿34 es para allá? ¿Del otro lado? Del otro lado ¿Me voy yo allá? Ahí nos esperan nuestros asesinos ¿Qué? Hola, hola, hola Acá podes poner tus petates Y acordate de que espera y desespera ¿Querés ir desde la ventanilla? Acá, acá, si querés, mira Más accesible Para las cosas que quieras sacar De acá, yo sé Sí, decirle que salimos 9.50 ¡Vamos!